Lo más que me gusta de mi mamá es que se enfada mucho. Lo más que me gusta de mi mamá es cuando estoy con ella. Lo que le agradaría a mi mamá serían unos tacones guapísimos. Lo más que me gusta de mi mamá es todo. Lo menos que me gusta de mi mamá es cuando se enfada. Mi mamá es guapa. Lo que le agradaría a mi mamá es un dibujo guapísimo. ¡A la lora! ¡Qué guapísimo! ¡Qué se enfada! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Llámalo! ¡Fuerte! ¡Mamá! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¿Dónde está mami? ¡Fuerte! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! ¡Fuerte, viejo! ¡Fuerte, viejo! ¡Fuerte, viejo! ¡Hola! ¡Feliz día de las madres! ¡La queremos mucho! ¡Pero en especial a nuestra mamá! ¡Que es muy linda, muy bella, muy hermosa! ¡La mejor madre del mundo! ¡Bueno, pero también las queremos a todas las madres! Sí, a todas, pero bueno, en especial a la mía. Bueno, nuestra. ¡Nuestra! ¡Chao! Hola mamá, espero que estés teniendo un buen día y solo quería decirte que eres la madre que cualquiera podría querer, podría desear. Muchas gracias a Dios por haberte elegido para mí y porque sé que soy la persona que soy porque eres mi madre. Así que, feliz día de la distancia, te quiero mucho. Hola, feliz día de la madre. Pues nada, unas pequeñas palabras para decirte que te queremos, para agradecerte todo lo que está haciendo con nosotros y que eres la mejor madre del mundo. ¡Eh! ¡Eh, Chloe! ¡Eh, abuela! ¡Abuela! ¡Felicidades! 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 ¡Te queremos, abuela! ¡Te queremos! ¡Beso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mami! Hola, viejita. Decirte que tú lo sabes, pero repetirte que te quiero mucho y que no tengo vida para pagarte todo lo que has hecho por mí. A ti y a papá. Que sepa que sepa que te quiero mucho y que todos, todos los de la familia te queremos. Besitos. ¡Felicidades, mami! Gracias por todo lo que haces por mí y que te quiero mucho. ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades, mami! Hola, mamá. Soy yo, Enzo. Quiero decirte que eres la mejor. Todas las comidas que haces es como una chef deliciosa que me gustan un montón, un montón. Cómo me has hecho mi cuarto, que me gustó, cómo eres tú, eres guapa, hermosa, bella y que eres la mejor madre que hay en el mundo, la súper mejor. Te amo mucho y mucho, mucho, muchísimo y que eres la mejor. Te quiero mucho, mami. Bendición. Bendición. ¡Feliz día, mamá! Te amo mucho. ¡Hola, mami! Aquí delante de todo el mundo quiero desearte un muy feliz día de la madre por segunda vez. Decirte que te quiero un montón, que eres la mejor madre del mundo y eso ninguno de ellos me lo puede negar. Que eres la mejor del mundo mundial. Y nada, darte las gracias por ser tan buena, tan cariñosa, tan comprensiva, por apoyarme en todas mis decisiones, por darme un millón de consejos buenos. Y decirte que te quiero muchísimo, 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 muchísimo. Que mi corazón está repleto de amor gracias a ti y que nada más. Que te quiero un montón. Tú ya lo sabes que hoy no es el Día de la Madre. El Día de la Madre son todos los días. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Eres la mejor. Hola mamá, me han dicho que hoy van a celebrar el Día de las Madres y que, que bueno, que te hicimos un buen vídeo para que supiese que si no se quiere. Y decirte que siempre eres tú la que dice que soy una bendición y realmente la bendición eres tú. Estoy muy orgullosa de tener la Madre que tengo, te quiero muchísimo, me hace mucha falta y lo sabes. Y que más decirte, que te quiero muchísimo y poco más. Feliz Día de la Madre, mamá. Te quiero. Felicidades. Para mí ha sido una Madre ejemplar. Transmite el amor de Dios. Feliz Día de la Madre. Quiero decirte hoy que te quiero mucho y darle las gracias a Dios porque desde pequeño siempre me has inculcado la palabra. Y gracias a ello ya tengo la capa y el escudo para poder seguir. Gracias a mi familia por haber estado ahí. Gracias a ti en especial por haber sido esa gran madre que desde pequeña ha sido una gran cocinera y de todo. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!